Pues por la vida y la diversidad y la feminidad, que es la creatividad y la universidad, la creatividad y la evolución, por favor. Bueno, pues un día importante para la mujer y para los hombres también, porque de alguna forma creo que tienen que colaborar, tienen que apoyarla, tienen que intentar, porque todos los derechos que no tienen, por desgracia, por culpa de los hombres, pues una vez se consigan. Y sin duda hay que intentar combatir con la desigualdad salarial, pero que inmersos dentro de la Unión Europea, España no se puede seguir permitiendo el lujo de que haya esta desigualdad tan importante. Y bueno, espero que quienes tengan el poder, pues cuantos antes nos escuchen y lleven a cabo esto, porque por y para ellas creo que se lo merecen. Tenemos que luchar juntos por los derechos de la mujer, tenemos que seguir el modelo de los estados socialistas con los cuales se han encontrado la verdadera igualdad entre hombre y mujer. No hay ninguna diferencia entre ni una mujer ni un hombre. Para mí todos son iguales y eso, no tengo nada más que decir. Hoy, como no podía ser de otra manera, se manifiesta contra la injusticia, por una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, por los centros infantiles gratuitos que acaben con la brecha salarial que genera una desproporción en las categorías más feminizadas de este país y en la contratación extendida en tiempo parcial. Todos deberíamos estar aquí para luchar con nuestras mujeres y a favor de todas las mujeres. O sea que debería haber más gente de la que hay y también es verdad que no deberíamos estar peleando tanto por conseguir los derechos al 100%, porque deberían ya detenerlos y deberían tener la misma igualdad que las mujeres. O sea que, ¿qué más te voy a decir? Defendemos la manifestación de las mujeres, defendemos sus objetivos, defendemos su lucha contra la violencia de género, defendemos su reclamación de acabar con la brecha salarial y tener los mismos derechos todas las personas, sean hombres o mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!